A ver Nico, ya veo, ahí está, ya veo por donde viene la movida, con la de ahora no, con la anterior sí, no, a ver, esta es, esta es la que aceptabas? Esa, Andrea es un encanto, a mi, a Andrea Issa le dicen, porque es un encanto a Andrea, porque es hija de diplomático, porque bueno, no tengo que andar contando tanto, y ella es inteligente, una chica formada, es, esa chica es un encanto, es la que se merece mi nieto, pero no está enamorado de ella, vos no conocés a la otra, Vos no conocés a la otra, bueno, 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 está bien, está bien, está bien, pero no voy a juzgar a algo que tampoco conozco, Fer está acá, sí, la presentamos, ella es Andrea, la ex novia del segundo, está muy decepcionada con él, asegura que terminó la relación sin darle ningún motivo, su papá es un importante diplomático, como nos dijeron recién, y es muy amigo de Susana, y tiene algo muy importante para contarnos, Andrea, bienvenida primero, un placer, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿qué tal? Muy bien, todo bien. Bueno, ay, bueno, ay, divina, salí como muy bien, divina, divina, tiene un decir, ¿no? Viste, mira, una elegancia, un porte, un presentar, una prestancia, zapatos rojos contra la envidia, para ir pisando y alejar a las cocarachas, ¿viste? A los que piensan mal, mañana voy a venir con unos zapatos rojos y gorra. Ay, qué lindo. Por las dudas. Primero, pues a la mesa, Susana. ¿Y qué te puedo decir? Pareces la nieta de Susana. Susana es un amor. ¿Cómo? Es un amor, la verdad. Un amor, ¿hablas como en francesca, es que hablas en castellano? Un amor, ¿no? Un amor. Hay que saber llevarla, ¿no? Una vez que conquistás su corazón, que debe ser grande como una casa. Tal cual. Pero nosotros nos llevamos de maravilla. Exacto. Ay, perdón. Ella, la verdad que es un amor. Perdón, ¿hablas así porque viviste afuera mucho tiempo? Sí, diplomático, viajamos mucho. Sí. Y vamos, como tenés un neutro ahí, ¿no? Sí, te cuento. Mi padre, por razones de negocios, se tuvo que mudar un tiempo a El Salvador, entonces yo nací allá. Tiempo después... ¿Naciste en El Salvador? Claro. Mirá qué lindo lugar. Ahora, te pregunto. Qué lindo estar ahí. Haber estado en la familia de Susana, digo, también a tu suegra, María, ¿tenés buenos recuerdos? Digo, ¿vos creés que todavía el amor sigue flotando o está complicada la cosa? Y sí, nuestras familias se llevan de maravilla. Todo es perfecto. Claro, mi papá tiene buena relación con Susana. ¿Y qué pasó con Segundo? ¿Qué pasó con Segundito? Y no entiendo. Segundo lo que pasa es que está confundido. Ah, está en el... Sí, él... Él siempre quiso ser como el distinto a la familia y llevarla contra por las dudas, ¿no? Y eso implica a vos, digo, el amor con vos. Sí, nosotros siempre nos hemos tratado bien. Nuestra familia se lleva de maravilla. Qué respetuosa que es, Susanita, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste lo que es? No, no, es espectacular. No parece mi nieta. ¿Cómo? No parece mi nieta. Parece tu nieta. Pero no es tu nieta. No, no, no. Y yo la quiero como una abuela. ¿A vos te cae bien? No, no. A mí me cae muy bien ella, sí. Nos llevamos muy bien. ¿Se llevan bien? ¿Por qué suegra? Sí, como te digo, nos llevamos súper bien. Por eso no entiendo las actitudes de Segundo. Pero vos estás enamorada todavía de Segundo. No hay amor. Yo lo amo. Es el amor de mi vida. ¿Y hace cuánto no escuchamos eso? Pero él se enamoró de otro. Es culpa de Segundo. Yo sé que soy el amor de su vida también. Pasa que él está confundido. ¿Te animarías a decirse no en la cara? ¿Él lo sabe eso? ¿Él lo sabe exactamente? ¿En cuánto llega, Fabi? ¿En cuánto? ¿Cinco minutos? En cinco, dicen. Ok, en cinco minutos estás llegando acá al estudio. En cinco minutos llega acá al estudio. ¿Está confirmado? ¿Sabes lo qué? Poner un cara a cara y decirle, me encanta. Me encanta. Es muy romántico. Todavía siento cosas por vos. Te amo. No me importa lo que haces y lo que te pasó. Yo todavía te amo. Es para hacerlo tan bien, sabiendo el momento que estás viviendo. Estoy muy nerviosa. ¿Y ahora? Ahora sí. Esos famosos cinco minutos. ¿Cómo está el cuore? Y un poco nerviosa. Esto es cuando ves al chico que te gusta, que puede haber millones de personas, pero lo ves a él y es él, ¿me entiendes? Y todo lo demás se pone nublado. Todo se esfuma. Qué hermoso. Qué impresionante. Qué lindo. Señoras y señores. Ay, ¿qué? Muéstrenlo. Acá está, con todos los nervios. Bueno, ya pasás. Vení, bienvenido. ¿Cómo andás? Está ansioso, ¿eh? Ubicate ya, por favor. Al frente, ¿eh? Qué alto que es. Caradura, le dicen, ¿no? Ven, acercate más a tu mamá porque tu abuela te detesta en realidad, ¿no? Hola, hola. No, 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 no se puede. No, 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 no. Una semana sin verse. Retrocede. Está bien que quiera, pero no se puede. No, no, no. Por lo menos acá en el programa no se pueden abrazar. Tenemos que cumplirlo. Y es así. Eh, ¿qué onda, loco? Tenés, digo, te estás poniendo una tuerca en la oreja, un orito en la ceja. Me tiene que gustar a mí, ¿no? A vos. ¡Ah, bueno! Lo crió la abuela, ¿eh? Pará en un segundo, pará en un segundo, pará en un segundo. ¿Qué haces acá? A mí me encanta, me parece toda la onda, pero digo, ¿qué onda? Estás en esa hora como de ponerte cosas. Es la moda, Nico. Muchos dicen que yo soy un rebelde, por eso te lo pregunto. No te enojes conmigo, ven mi copa. Por favor. ¿Eh? Yo no me rebelo. No te rebelás. No. Yo no me rebelo. Eh, ubicate acá, por favor. Perdóname, ¿eh? Me mira, me mira malo, como que digo, pará en un segundo. No se la agarrás con vos, Nico. Está todo bien, sí, no soy yo el problema. Todos los palos para Nico, no puede ser. Tanto abuela no la vas a saludar, maleducado, dijo recién, ¿eh? Hola, abuela. Hola, abuela. Ah, bueno, te acordaste, menos mal. Te acordaste, no me viste, ¿no? Como que te registró tu netito. Tantos gustos le habrás dado a tu nieto, ¿no? Ah, tantas cosas. Te pido que bajes. No toques mi parte sensible. No, jamás me metería. Despacito, despacito, despacito. Y ubicate acá. Hacía mucho de estar enfrentados, quizás. Bueno, qué lindo, ¿no? ¿Cuánto estuvieron de novio? Y dos años. Hay que llegar a dos años, ¿eh? Sí. No cualquiera. Aparte pasa todo en dos años, ¿no? Sí. Te conoces. Y dos años, sí. Tenés viajes juntos. Unos momentos inolvidables. Y discusiones, todo siempre. Pero abrazos que son inolvidables. Fotos que las tenés calentitas en el carrete del celular, ¿viste? Hacés así, dos toscocitos y ya los tenés ahí. Sí. No, yo ya las borré. Esperá, esperá. Ah, bueno. Vos borraste algo que quizás todavía no entendés lo que está pasando. Ella tiene algo importante para decirte. Yo no entiendo qué hace acá. ¿Qué hace acá? Hola, amor. Yo te entiendo que estás confundido. No me digas amor. Yo sé que estás confundido. Yo no soy tu amor. No, yo no soy tu amor. ¿Y ella no es más tu amor? No. Bueno, ¿podés permitir por lo menos que diga algo? ¿Te quiere decir algo? Acaba de decir cosas re lindas de vos. Ah, sí. Vamos a darle la chance. Yo les prometí que le voy a dar la chance. Digo, por lo menos, perdón, ¿no? Ilustrame, poneme un corazoncito, algo más romántico que nuestro logo. Sí, ese DP que es hermoso. Quilombo más quilombo más quilombo. A ver, vanguenos. Ahí está, ahí está. Ahora sí. A ver. Yo sé que está ten... ¿Ves? Mirá, loco, sonreíste. Pero, a ver. Yo sé que terminé con ella. Ella es mi ex. Ya sé. Yo la quise mucho. Sí, ya sé. Estuve dos años. ¿La amaste? Qué lindo. Sí, la pasaste bien, ¿no? Sí. La verdad que sí. ¿Tenés algún abrazo, alguna foto que vos decís? Me acuerdo cuando te abracé ahí. Ah, qué sé. Se caía el mundo en una lluvia. No me olvido más. Tiene, tiene, tiene. ¿Tenés, no? Hay abrazos inolvidables, ¿no? Hay muchos, muchos. Mirá, estás como emocionada. Qué lindo. Sí, me siento... Para dejarme que estamos trabajando en vivo, ¿eh? Estamos trabajando en vivo, haciendo las cosas para que... Hace mucho que no nos veíamos, ¿no? Hace mucho que no se... ¿Y cómo la ves? ¿Es linda, está linda? Te queda linda la... Te queda linda... ¡Eso! Ah, bueno. Bueno, es un caballero. Él lo ves más fachero, lo ves arruinado, lo ves bien. Lo veo lindo como siempre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Machu! Qué hermoso. Para mí él no cambia. Eh, para, es hermoso que te digan esto, ¿eh? No sé. Está más lindo, está lindo, está lindo. Lindo como siempre. Te gusta escucharlo, porque tiene una voz particular, ¿no? Como que tiene una voz media... ¿No? Sí, enamora, enamora. Mirá. No, mirá estos corazones. Me encanta. Me encanta. ¡Que viva el amor! La verdad que es espectacular. Ahora sí, estamos flotando en corazones. Y ahora te vamos a dejar este momento a vos, estos segundos, para que a los ojos y en la cara, atrás está como tu abuela, porque es como tu abuelita también, tu abuela suegra. Sí, mi amor. Y tu ex-suegra. Es un encanto, ¿no? Sí. Adelante, por favor. Te escuchamos. Y... Bueno, este... Y a los ojos, ¿eh? Sí. Está, sí. Nada, yo quiero decirte que ahora que no te encontraba, no pude decírtelo antes, pero ya que tengo este momento, este espacio, quiero decirte que... Bueno, claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Acá? ¿Qué querés? Decírtelo. Decírtelo, decírtelo. ¿Qué? Dale, bueno. Decírtelo porque es hermoso. No, que es hermoso. Es hermoso en serio, ¿eh? Me lo dijo a mí hace un ratito, pero para vos era. Yo también estoy re nervioso. Estoy embarazada. Ay, una bomba. No, 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 no. Yo pensé que le iba a decirte a mí. No, 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 no. No, no era esto. Te juro que no era esto, si no te hubiese dicho ni venga. ¿Cómo? No, te dijiste que le ibas a decir que lo seguías amando, ¿no? Que estabas embarazada. ¿Estás embarazada? No puede ser. Ay, no. No, no puede ser. No puede ser. Un balazo de agua fría, ¿no? Con este frescorro. Que tu primera contestación no sea un no puede ser. Sí, sí, puede ser. Claramente puede ser. ¿Estás embarazada? Sí, terminamos, pero nos seguíamos viendo. Y sí. Ah, espera, espera. Un tachandón. Bueno, te felicito, vas a ser abuela. Vos vas a ser bisabuela, corazón. Sí, te vas a tener que hacer cargo. La bisabuela. No, no, no te metás. Se terminó la pareja de ahora, se terminó todo. No voy a meter. Yo sigo enamorado de otra persona. Sí, segundo, ahí eres un niño. Vos tenés que hacerte cargo porque esta niña va a tener una criatura. Pero se puede hacer cargo del hijo, pero no casarse. Vos callate la boca. Vos callate la boca. Mirá al hijo que criaste. No lo habías criado vos. Perdón, perdón, páren, páren, silencio. Perdón, te pido. Pone a orden, Nico. Escuchame. Hijo. No, todo bien. Andrea, no habíamos quedado en eso. Perdóná que te lo diga. Y ya está. O sea, vos a mí me dijiste, yo lo quiero ver a los ojos para decirle que lo quiero, que lo amo, que lo extraño, que es el amor de mi vida. Y tirás un bombazo. Pero tenés que avisarnos. Mínimo avisarnos. Tenés que, che, mirá, voy a decirle que estoy embarazada. Vamos a llevarme al alma, ¿eh? Quería decírtelo. Segundo, te vas a tener que hacer cargo de ese hijo. Te vas a tener que hacer cargo, Segundo. Pero no es mío, mamá. Sí, es tuyo. ¿Y cómo sabes que no es tuyo? ¿Cómo sabes que no es tuyo? Se terminó. Te hacé cargo y punto. A Chiruz, a la otra. Nosotros terminamos. ¿Push? A la otra. ¿Para, porque ahora? Perdón, ¿no? Una cosa que se haga cargo del hijo. Perdón, perdón. ¿Vos estás de novio ahora? Sí. Ahora tenés que decirle a tu novia y ver cómo se lo toma. Disculpame, tengo a mi exnovia embarazada. Voy a ser papá. O sea, quizás muchas chicas te dicen, nos vemos en Disney, chao, o te bancas. Tres besitos y se fue. No le va a caer. O sea, estás en doble problema. No es una estrategia lo tuyo, ¿no? Porque quizás también es decir, che, estoy embarazada. Claro, pero engancho. Es delicado lo que estás diciendo. No, por eso lo digo. No me frenaría que no sea una estrategia no de ella, sino de ella. ¿De la abuela? Siempre me tenés que meter a mí. Pará, pará. No, pará, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bánquenme un segundo. Bánquenme un segundo. ¿Te vas a hacer cargo de este hijo? ¿O vas a pedir un ADN? No confías en tu ex. De verdad, me parece un insulto. No, no seas sinvergüenza. Una persona con la que estuviste dos años. Que le digas en la cara. No sé si es mío. Ella lo sabe perfectamente. Le está diciendo, ¿quién es el padre de tu hijo? O hija. ¿De cuánto estás? Segundo. Cuatro meses. ¡No! ¡Ah! Un montón, vamos. Y ahora arranca el momento donde a poquito va a empezar a salir la pancita. Lo vas a empezar a ver. Vas a empezar a descubrir. Los latidos. Que acompañó a una ecografía. O sea, todo este tiempo estuviste sola guardando todo esto. ¿Por qué? Esperando que él volviera, que él reaccionara. Y esperando el momento en el que yo pudiera decírselo. Que él volviera, apareciera. ¿Estás feliz? No, no, a mí no me siga. No, no, a mí no me siga. Yo estoy muy contenta, yo estoy re feliz. ¿Estás feliz? Yo terminé con ella hace seis meses. Bueno, pero digo que se siguieron viendo. Lo seguíamos viendo. No, no, no. ¿No tienen ese punto? ¿Pero qué? O sea, ¿seguían estando ustedes? ¿Seguían estando juntos? No te metas. No te metas. Se mete la abuela. Lo hubieras pensado antes. Lo hubieras pensado antes. No te canses. Tenés que hacerte cargo y se terminó. Punto. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Ubicate de vuelta ya. ¿Al papá? ¿Al futuro padre ahí? Mira, Manny. Está re caliente. Sí, nos quiere pegar acá atrás. Pero ubicáte yo un poquito más lejos por las dudas, digo, ¿no? No está feliz. Para llegar a reaccionar más. Siempre yo estoy con todos los números. Sí. Sí. Lindo poder confiar en vos también, ¿no? Decirte, che, vamos a decirle esto. Y diría, pero buenísimo. Andá para allá. Gracias por cuidarnos. Perdón, despacito, con cuidado. Gracias por cuidarnos.